Cuanto gusto nos da encontrarnos con ustedes Gente que habíamos dejado de ver un rato y hoy los volvemos a encontrar Y que bueno que la banda se vea como carnales Ya los estamos viendo que por allá están saludando carnales Tirando barrio como dicen ustedes Saludo especial a toda esa banda Toda la gran familia mexicana El barrio loco de los Capulas Raya Giovanni Abel, Miniu Chapin, Lazzano Chino Pecas Emanuele Saca Los Niños Malos presentes San Francisco, Buenavista De Xacienda, de San Agustín, el Nene Botocho, crézcale, crézcale Guasón, el Pituco, el Verde, el Rigo Presente toda esa banda, gracias De corazón que bueno que se porten bien de este lado A la banda de Puebla Saludamos al Tacubayo, baby su esposa Miriam, la banda Nex Paralduc y su hijo Jorge Y toda la banda pandamas De Loma Bella, Claracín, Chicas de Cristal San Francisco, Teotihuacán Que bellas ellas Saludamos a la banda de Chapa Guerrero Mi comadrina que por ahí anda Sonido A ver si me anuncian por ahí Callequeros Bandama Niños Malos La gran banda mexicana Onda Sin Ley Para el famoso Cholo Todos los inviernes Trece hoy y siempre Masterboy La banda de Robin Hood Palpioco, Chato, Marihuana El Guasón de Me Habés Olvidado Desgraciado Has de ser bien codo El Iván Y el Perré Toda la banda de la 4-6 Esta noche presente con la conga Bandama Primo de la Juárez Gran familia mexicana Marquis El Chico Arturo Chino Pancho Vámonos a bailar el tema Que estamos haciendo Todo un éxito en la República Mexicana Para sonido 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 La Cobra Que también nos acompaña El tema nos dice Mi compadre Calirrumba Que se hagan las ruedas Son a mano de los mejores bailadores Se llama Si supieras Cuando te quiero Violín y Nacía Martínez Báilerlo Mi amor Si tú supieras Cuanto te he extrañado Mis horas en las ruedas Chino, yo ni amor con quiero Quisiera que volvieras Hijo de Pedro Con alagro de San Francisco Yo de mi huacana van a adaptar Si hoy no puedo llenarlo Jujones sus aigados Perrada de tecola Su dos quiero Raves a mi lado Pero tu vida mía Me dejaste soñando Esta noche presente El barrio Una gran familia mexicana Azteca Siempre rimando y controlando Hasta la muerte Aztequita Pregunto su Chapulín pequeño Scrapy Ponga Diablo chupo Puedo amar También a veces pienso Que es un sueño no más Que lo que está pasando Esa noche la familia ocelota Son noches en vela Se voló la barra a la conga Mandasma Sos de la ciudad 82 Ecos Pregunto su Ya regresarás Agustino barrio de L.B. Tecola Recuerdo tus promesas Recuerdo aquel lugar Guacos chiquen Guacos chiquen Desconocidos de sus Zambalos del borde Tantas cosas Tengo Jogos rojos San Gregorio Azzop Amaba y te amo Más Toda la banda Ya en el gabacho Corre, quita y vaca Perrubo Canta Bárbara Corre, quita y separable Chip y maní El tiempo Hermanos de bala Toñito, verito Juego 5 Pute a bailar Un poco más Más Soñamos Sabones Chango, moreno, bombosa Perrubas, nitas, guaraguaras Flores, chicas de cristal Que bellas ellas A veces me prendo Organización Chumper Conguero Y la vida Manda el público Osvaldo Cuñado Calimán Chava Rosal Dragón En diez Más Kevin Giovanni Yacillot La presencia Paso noches en vela Pensando Que te hice Y no cuento Amor Bandama Pablito Paola A veces me prendo Chaparro Ya regresa Vale Oda Inseparable La vida es nada Yo ya no puedo San Pablo Pucone Daniel Pica Con gusto Espiana Otro cachito La Belita Y Zamora Nayeli Brian Paulito Amador Valeria Chamaco CNC De Por Vida Mi amor Si tú supieras Cuanto te Lo que representa Andragón Es Cholula Porero Zabaleta Otra vez A mi lado Y la famosa Cachetito Sostigosa Yo también Hay un gran vacío Y no puedo Llenarlo Me haces falta Mi vida Como la de su canto Quisiera que Saludo con mucho amor Marina Besito Marina De Chiquet Super Skate Con Lano Perrada Buñequed De Subdores San Gregor Jackson Barroco Nelly Y Gascana Halle Lee Wisconsin Chula Del cielo Hay un granizo En el suelo Se deshizo La banda No más Que lo que está pasando Toda la banda Lo mejor que Dios hizo Pasó noches en vela Pensando que Tocha la banda Y no intento respuesta Porque no me quisiste A veces me pregunto Si un día regreso El barrio lobo La vida es nada Capula Sacabez Llegó la mugre San Isidro Willow De Peque Chopin Recubi Tachi Cocoto Larry San Isidro Escapi Desciar Los negros Llegaron Necesecan Los negros Dragones Jez Bosco Robes Cholos Cocu Es el cielo Inseparable Mi chamaco El Goku Dios lo tenga En su sana Gloria Se nos adelantó El carnal Entre menos Goku Inseparable Cocu Cocu Yota Eh Es ahora Richitlaue Oni Semaral Stony Chimelé San Medrito Gastor Archulia Chimoltru A veces me pregunto Si un día regresar Che Maggi Mi manía Nada Yo ya no puedo amar También a veces Sonido Casanova Ahí es el Casanova No te había visto Pasándonos Hoy sí se peinó El Casanova Son noches en vela Pensando que te hice Y mi comadre Con respuesta Trae No me quisiste A veces me pregunto Si un día regresarás Si en ti la vida es nada Yo ya no puedo amar Te colan los reyes Si no voy a gustar El tele de Chino ¡Baludo! A donde las ganan cinco Recuerdo tus promesas Recuerdo aquel Pero morro y montana Loca triste Rana Chiquilín Blanco Lolo Lombriz Leo Camarón Gallito Magno Silenciosa Dilla Soma Violina Tinacia Martínez La banda de Don Ancilla Existe El tiempo Tenemos las maruchas Abajo del escenario Mientras yo estoy muriendo Cada día un poco más Maldito Del madroso La limbo Soñado Dragones Yes Presente esa noche Saludamos de este lado De este lado A los hermanos Guevara Que están presentes Para saludar A mi compadre El famoso Char Char Char